Está el clásico también, el chacal ese, cuando se entera que vos terminaste con tu novia, se va y le empieza a hablar por chat, o le empieza a mandar mensajes, o le empieza a hablar por whatsapp. Antes inclusive, ¿me entendés? Hay algunos que antes, que vos que empieza a tirar tierra, ¿entendés? No, yo sabía que ese no te convenía. Claro, no te merecía él. Yo te quería contar algo, pero bueno, yo no te quería lastimar. Vos fuiste siempre una chica muy linda. Ahí está, ahí está. El chacal número uno. Chacalito. Claro, está el clásico, ¿entendés? Como que te empieza a tirar tierra, en el sentido de que quiere avanzar sobre algo que quizás por ahí haya terminado. No, hay algunos que antes de que tu ex sea tu ex, le tiras la cabeza. Le tiras dentro a tu novia. Claro, claro. A tu ex, antes que sea tu ex. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay caraduras, viste, que no le importa nada. Y bueno, eso es evidente, de pocos escrúpulos, obviamente. Pero hay gente que es fanática de hacer eso. Hay gente que es fanática. Que ya tienen la mala costumbre, el mal hábito. Sí, no le gustan... ¿Sabés qué? Son carroñeros. Son carroñeros. Definitivamente. Muy buenas noches. No, no, Omar, no. Son carroñeros. No, no, no le gustan las mujeres solteras. Claro, van a picotear a ver qué es lo que va dejando alguno. Entonces, ahí, ahí van. No, pero y aparte después quieren alardear como que, che, yo estuve también con ella. Sí. ¿Me entendés? Claro. Como que quieren cancherear en ese sentido, mirá, tipo... Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias.